Oración al Ángel de mi guarda, 28 de junio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Ángel de mi guarda, que has sido puesto por Dios para cuidar de nosotros, mientras caminamos por el camino de la vida, tú bien sabes que estamos rodeados de peligros y dificultades. Por eso imploramos tu bendición y te pedimos que nos alcances de Dios las gracias que más necesitamos para salir vencedores y nos podamos santificar, a pesar de las tribulaciones y pruebas de la vida. Santo Ángel de Dios, Tutor amoroso, infunde en mi alma un profundo respeto hacia ti, para que jamás tenga el atrevimiento de hacer cosas que te desagrade. Te pido por intercesión de María Santísima, me alcances un permanente recuerdo de la presencia de Dios y el respeto a tu presencia continua, las cuales han de guardarme del pecado. Ángel santo amado de Dios, que me has tomado bajo tu disposición, bajo tu bienaventurada guarda, jamás te canses de defenderme, de iluminarme y de guiarme. Te venero como protector y te amo como custodio. Me someto a tu dirección. Te ruego por tanto por amor de Jesús y aunque sea ingrato contigo y sordo a tus inspiraciones, no por eso me abandones. Al contrario, ponme pronto en el recto camino si me he desviado y enséñame si soy ignorante. Levántame si he caído y sosténme si estoy en el peligro y condúceme al cielo para allí poder alabar a Dios con sus santos y sus ángeles por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.